Música Cruce de acusaciones tras la intervención del presidente regional en el debate del Estado de la Región, mientras que para la consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo Autonómico, Blanca Fernández, el presidente de los populares, Paco Núñez. Es un político que ha envejecido muy mal y ha envejecido precozmente muy mal, como político, claramente. Está desdibujado, desgastado y cansado. Para la portavoz de los populares, Lola Merinos, el actual es un gobierno caducado y a su juicio el tiempo del socialismo en Castilla-La Mancha ha terminado. Y llegamos a este final de etapa con un gobierno de paje caducado y un Emiliano García Paje sobrepasado y arrogante. Lo vimos ayer, el tiempo de socialismo en Castilla-La Mancha ha terminado. Merinos ha añadido que García Paje se preocupa más por su supervivencia política que por la mejora del bienestar de la sociedad castellano-manchega. Miren, en los momentos más difíciles, cuando se necesitaba a un presidente sobrio y a la altura de las necesidades de Castilla-La Mancha, donde estaba Paje, encerrado en su palacio, sin pisar ni el campo ni la calle. Y ahora que aumenta el número de personas que lo pasan mal, ¿qué hace Emiliano García Paje? Pues decide gastarse 15 millones de euros en duplicar el número de altos cargos y gastarse otros 70 millones de euros en propaganda de la televisión pública única y exclusivamente para lavar su imagen. Anden ustedes calientes y ríase la gente. Esas son sus políticas sociales. Sin duda, podemos decir que estamos ante un debate de contrastes, no solo en las intervenciones, sino en las valoraciones que los principales partidos hacen de la intervención del presidente. Si para la portavoz del gobierno, Blanca Fernández, es indiscutible el liderazgo de Emiliano García Paje y la escasez de propuestas por parte del Partido Popular, que en palabras de Fernández, carece de proyecto político para la comunidad. Porque vimos un debate por parte del señor Núñez, sin fuerzas, sin energía, con una forma cuestionable, pero sobre todo sin fondo. Sin hilo coherente, sin proyecto político. El diputado popular Miguel Ángel Rodríguez cargó esta mañana contra el presidente regional que a su juicio habló mucho, pero dijo poco. Al igual que el año pasado, el señor García Paje en su homilía habló mucho. Habló mucho, pero dijo poco, que no es lo mismo. Al menos dijo poco de lo que esperaban escuchar los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Y sinceramente, esperaba no tener que decirlo, pero lo voy a decir. Yo ayer sentí vergüenza escuchando al presidente García Paje. Como no podía ser de otra manera, el asunto hídrico ha estado presente en la tribuna durante el debate del Estado de la región. El presidente regional, abogado por un Pacto Nacional del Agua que implica acuerdos políticos, antes de que sea el clima, ha remarcado, el que nos deje las gotas y las cuentas claras. García Paje se ha detenido en las críticas directas al Partido Popular por el Pacto Regional. Este pacto supone la anulación del documento más bochornoso para los intereses de esta tierra, que es el memorándum del agua de la señora Cospedal. No dirán que no les estamos ayudando a limpiar un poco esa imagen, porque realmente era bastante indecente. Las cosas cambian. Nos hemos pasado la vida pleiteando y recurriendo desde aquí por el agua que se llevaban injustamente y ahora los recursos se hacen desde el Levante. También García Paje ha hecho hincapié en la entrada en funcionamiento de la tubería a la llanura manchega, cuyo primer ramal estará abierto en febrero de 2023. A su juicio, esta es una herida abierta con 350 millones de euros de infraestructura enterrados que, recalca, nos ha costado desenterrar y cuya puesta en marcha, según el presidente, supondrá una pieza clave para las familias y el desarrollo de la mancha y de la comunidad. Nuevo reparto de alimentos en la ONG Socorro de los Pobres de Toledo. Alrededor de 150 personas han recibido su ayuda que, nuevamente, ha demostrado que el músculo de solidaridad sigue en buena forma. Es que tenemos desde jubilados que están cobrando una pensión de 400 euros y no les llega porque tiene que pagar la luz y el alquiler y no les llega. Entonces, nosotros siempre decimos lo mismo. Nosotros no damos para poder comer un mes, ni siquiera una semana. Nosotros en el reparto de hoy hemos dado un kilo de arroz, un kilo de pasta, hemos dado dos bricks de jamón cocido y dos paquetes de galletas y un litro de leche. Si alguien puede subsistir con eso una semana, que me lo explique. Hacen un llamamiento, sobre todo a empresas, para que donen más alimentos de primera necesidad. La tenemos totalmente vacía, o sea, no tenemos despensa. Nosotros ahora mismo estamos repartiendo día a día. Igual que otros años es verdad que siempre teníamos como un poquito de almacén, este año ya no tenemos nada de almacén. Así que vamos buscándonos las habichuelas, como se dice, para poder repartir cada miércoles. Ahora mismo los almacenes los tenemos totalmente vacíos y estamos subsistiendo gracias a las pequeñas donaciones que nos van trayendo la gente anónima, que es gracias a las que vivimos y a las que estamos totalmente y profundamente agradecidos. El arreglo de las instalaciones donde están estos alimentos es también otra de las peticiones que lanzan desde esta ONG. Estamos esperando que el ayuntamiento, que tiene aprobado ya el cambio de los tejados de las dos instalaciones, que como veis están totalmente ya un poquito, necesitan un poquito de chapa y pintura, como veis tenemos también grietas dentro y entonces estamos intentando que a ver si es posible que además de lo que es el cambio del tejado, también se le diera un poco de vuelta a lo que son las instalaciones. Tenemos grietas, nos ha salido humo también en algunas paredes por la humedad y entonces también sería recomendable que nos ayudaran a poder darle una mano de limpieza a lo que es todo el local. Solidaridad a pie de calle que necesita ahora más que nunca el apoyo de todos. Emiliano García Page ha sido nombrado esta mañana embajador de la asociación Women in Legal World, una organización formada por mujeres profesionales del sector legal que trabaja para la consecución de igualdad en este ámbito. El presidente regional ha advertido durante el acto que las cotas conseguidas en materia de igualdad no son irreversibles. Todos los cambios que se han ido produciendo, leyes que hemos ido implementando en las comunidades autónomas, más el Gobierno, han ido generando una dinámica de cambio realmente trascendente. Realmente trascendente. Y, además, en muchos aspectos, yo creo que España, como país, muy por delante de otros países. No digo en todo, pero en muchos aspectos lo hemos conseguido. Y, claro, planteaba como jurista que no es necesario o no es suficiente que se regule y hay que combatir el hecho de pensar que incluso las cotas conseguidas son sólidas. Acompañado por la consejera de Igualdad y portavoz Blanca Fernández, el presidente castellano Manchego ha remarcado que es esencial que esta lucha por la incorporación de la mujer se haga en todos los frentes. Es esencial, yo diría, perentorio, que este avance, esta lucha por la incorporación de la mujer plenamente a lo bueno y a lo malo de la sociedad que tenemos. Se haga en todos los frentes y al mismo tiempo. Durante esta presentación, el presidente regional ha estado acompañado también por la directora de los Servicios Jurídicos de la Administración de la Junta, Belén López, la secretaria general y directora de Relaciones Institucionales de Women in the Legal World, Ana Belén Enguídanos y la vicepresidenta de la organización, Clara Cerdán. Yo, ganar dinero nada más, y con eso tengo bastante, y además no tengo problemas para llegar a fin de mes, afortunadamente, que no gasten, más que nada que no gasten y ahorren. Tantas vacaciones y tantas cosas que también se va mucho dinero en ello. Hay que restringir gastos. Pues, hombre, nosotros no nos podemos quejar. Somos matrimonio, no tenemos hijos y al fin de mes no lo tenemos mal. Yo soy funcionario y ya también te lleva muchísimos años trabajando y no nos ha faltado. Entonces, igual no somos de los que peor. Pero sí que es verdad que hay que mirar bien los precios, que supermercados ir, un poco la rebaja, un poco todo. Sí, eso sí es verdad. Yo creo que hay mucha gente que les cuesta, sobre todo esta gente que incluso por familia, pues tiene mil y poquito para llegar a fin de mes. No me puedo imaginar cómo pueden hacer, claro, meterse en una hipoteca imposible, unos alquileres que aunque se los dejen a precio módico ventajoso, yo creo que tiene que ser muy complicado llegar a fin de mes. Yo personalmente llego bien, pero bueno, no comiendo, se va tirando para los gastos. Bueno, yo de momento también voy tirando bien, pero básicamente ahorrar, bueno, comprando marcas blancas y ese tipo de cosas, pero un poco más. O sea, que sería un poco el truquillo y el consejo es irse un poco a lo más barato. Sí, sobre todo, sí, marcas blancas o quitarte de caprichitos, chocolate. Las tapas, yo qué sé, aunque da pena quitártelas, pero... Eso es. ¡Gracias!